Hola gente sean bienvenidos al canal de Basaki en Fire Emblem The Blazes War vamos a comenzar con esto el capítulo anterior fuimos emboscados de varios flancos y creo que eso fue lo que pasó el capítulo anterior y se nos unió un personaje el cual era que el personaje no era ayer se nos unió un personaje no creo que no creo que ayer nos pasamos asesinando a todos no ayer y nos hicieron una grande emboscada con un ejército enorme y saqué mis mejores soldados para acabar con todo fue divertido la verdad porque prácticamente no tuve que hacer nada o sea que todos mis mejores luchadores y se estamparon con una pared gigante se mataron sordos a niños prácticamente pero fue divertido en fin siguiendo con la trama después de haber ganado esa batalla Héctor y su grupo persiguen al colmillo negro hacia el sur pese a que el rastro desaparece línea emplea su habilidad de rastreo y la persecución continúa el camino conduce a las infranclaves montañas de mirán las cumbres no conocen estaciones y la lleve cubre todo con su manto blanco en esta tierra de reflejos cegadores surge un antiguo castillo a no de hecho ya recuerdo bien nos enfrentamos a ivana creo que era su nombre que era la capitana de la guardia de wyverns que no fue a atacar con literalmente legiones y legiones de dragones justamente así que al final no has podido con ellos no te presente a lord nergal solo por respeto hacia tu rango pero erré al pensar que un antiguo soldado real podría no fallaré la próxima vez no fallaré la próxima vez lo juro te ruego que me concedas una oportunidad más jajaja otra más bromeas no cabe duda sin la recomendación de lord nergal no volveré a volar jamás no como jinete de weaver real al menos por favor una oportunidad más por lo menos se te da bien suplicar asúmelo nos has decepcionado y nada lo compensará da gracias a que ahora eres un paria da gracias a que ahora eres un paria no se se someterá al juicio del colmillo creo que hay una pequeña traducción mal ahí apestas a fracaso vete y déjame respirar en paz estás ahí úrsula sí lady soña en el mundo hay dos tipos de personas úrsula los que tienen madera de dirigentes y los nacidos para servir desechos humanos y eso es todo no hay más yo soy del primer grupo un espécimen perfecto elegido por lord nergal quieres ser como yo no es así úrsula sí por supuesto entonces utiliza los despojos y aprovéchate de ellos si los tratas como a unos iguales te arrastrarán a la desgracia veida es un buen ejemplo trata la basura como si fueran personas eso la condena al fracaso es una estúpida sin embargo tú debes tener cuidado no me gustaría verte caer como ha hecho veida entiendo gracias eminente lady soña guay qué manera de arrastrarse dios santo esa esa jinete de wyvern era la misma mujer con quien luchamos antes y eso quiere decir que siguieron este sendero de la montaña ahora que han llegado tan lejos han bajado ahora que han llegado tan lejos han bajado a la guardia se pueden ver sus huellas en la nieve con toda la claridad y los ha y los y los has arrastrado sin desviarte asombroso tienes algo que añadir rector me equivoqué por lo menos lo admites y esa fortaleza de allí debe de ser su cuartel general echemos un vistazo a ver que descubriremos bien yo iré adelante porque no se lo pasan bien es porque se la porque se lo pasan también esos dos básicamente lewitt sospecha de romancia que parece vaya mira que tenemos aquí sí que es un sitio complejo no son más que susurros pero oigo poses humanas por ahí retrocedamos un poco por ahí retrocedamos un poco en serio odio el hecho de que no sea tan evidente el hecho de que estoy leyendo si los carteles tuviesen color por persona por lo menos mínimo que sea azul o rosado así para saber si es personaje femenino o masculino así me confundiría tanto a la hora de hablar fue marcus marcus espera aquí con niña ni los demás están listos para vivir en cualquier momento sí señor así se hará marcus y no c de verdad me encomiendas una misión de verdad dar buena madre sí y además se trata de algo muy importante es para el rey de villano para el rey que importante Sonia, no estoy de acuerdo. Es una niña. Correrá demasiado peligro. ¿Padre? Tienes razón. Sería mejor que se encargasen tus hijos. Pero no hemos sabido nada de ellos desde el último informe. Loy... Linus. Así que lo hará mi hija. Y no quiero oír más quejas por tu parte. ¿Ah? ¿Padre? Haz lo que te plazca. Pero... Primero los negocios. ¡Jafar! ¡Ven aquí! ¡Jafar! ¡Mira! Aquel de allí. Estaba en la puerta del dragón. Es un secuaz de Nargal. De eso no hay duda. ¡Jafar! ¿Qué haces el levantado? ¿No te duelen las heridas? ¿Por qué eres tan impertinente? Llegas a irritarme. ¿Acaso no has oído al rey? El príncipe es fiel. Lo quiere asesinar. ¿Qué? ¿Al príncipe? ¿El rey quiere matar al príncipe? ¿Por qué? ¿No es su hijo? ¡Nino! ¡Cállate! Ah, ah. Lo siento. Jafar, esta misión es para ti. Y te llevarás contigo a Nino. ¿No hagas en serio? Sí, muy en serio. Es mi hija. Debe demostrar lo que vale cuanto antes. No lo hagas. Es demasiado para ella. Mientras la acompañes tú, no debería haber muchos problemas. No aceptaré un no por respuesta. Necesitamos que el rey esté en deuda con nosotros. Son órdenes explícitas de Lord Nargal. Nino, supongo que estás al tanto de las consecuencias en caso de que fracasar. ¿No? Sí, sí. Pues entonces vamos a vigilar la misión del príncipe. La mansión del príncipe. Te daré más detalles por el camino. ¡Yerme! Sí. ¿Dónde está Brendan? Acaba de salir. Está afuera, con Jan. ¿Qué estará tramando? Luego me enteraré. Escucha, Yerme. Te encargarás de las guardias mientras no esté. Que no le ocurra nada al objeto. Encargado de la guardia. ¡Bah! Yo era uno de los grandes hasta que apareció el maldito de Chafar. ¡Yerme! Sí, sí. ¿De verdad pretende necesitar al príncipe? Sí, eso va a irse por las zonas del rey. Increíble. El emblema es crucial para la simulina del príncipe, ¿no? De nada sirve tener el emblema si muere el príncipe. Debemos impedir el asesinato. Esa chica, Nino. Si hablamos con ella, puede que razone. Chafar parece muy peligroso. Pero no podemos hacer nada más. Ah, ahí estáis. Estupendo. Mi espada atajará a carne esta noche. Bien, ¿quién será el primero? Espera, ¡alto! Contra el resto hay algunos muy peligrosos. Hay que evitarlos. Podrían arruinar el apetito. De mi espada. Odio en serio que el cuadro es tan chico que no entra toda la frase. No te importa, ¿no? No es la mejor forma. Está... ¡Hellibut! No tenemos por qué enfrentarnos con ese loco. Busquemos la salida. Tú, mujer. Tienes una piel hermosa. Si te cortara en tiras rojas con esto... ¿Señor, las rosas tan delicadas como la seda? ¡Eres! Creo que es un pervertido psicomagnático o algo así. Aquí ocurre algo. Algo nos pide el paso. No podemos salir. Siento como emana el poder de todos los enemigos que hay aquí. Si no los derrotamos a todos, la barrera no caerá. Ese es el poder del horner gal. Él sabe que me encanta trocear carne. Me deja hacerlo cuando me viene en gana. Y ahora me apetece. Y ahora me apetece. Especialmente... Busca algo que él llama quinta esencia. A mí me da igual. Mientras me siga atrasando gente para arrajarla y picarla. Soy Yerbe. El mayor asesino que ha conocido el colmillo negro. Vení, Tami. Mi espada está hambrienta. No me acordaba de este sujeto tan bizarro. Perturbado, mejor dicho. Se ha ido. Lo siento. Sigue cerca. Está en este edificio. Está cerca. Tenemos que vencerlo y destruir la barrera. Si no, no podremos salir nunca. Summons. Tenemos que quedarnos con ese hombre. Y escapar de aquí. ¿Cuáles son tus órdenes? ¡Lorellywood! ¡Lorectod! ¡Mirad! Por fin he hecho realidad mi sueño. El humilde Merlinus tiene una carreta. Ahora podré moverme con vosotros. Os seré de mucha ayuda. Ahora que me acuerdo de la batalla final, Merlinus no nos puede acompañar. Tengo que preparar mis unidades del colmillo. Mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor para el capítulo final. Ok. Hora de ver los objetos. A ver. Vamos a hallar estos personajes así. Ninguno tiene algo así como que dice ¡Qué bruto! ¡Qué interesante! Florina. No puede... Ah, Florina es muy débil. Necesito mejorarlo rápido. No tengo aparte ningún objeto así como... Tengo el sello celestial, el... sello terráqueo. El celestial lamentablemente no lo puedo usar. Pero si no me equivoco puedo mejorar a todos los lores, ¿no? Pero por algún motivo no lo puedo usar aún. Y ya los tengo a nivel 20 encima. Vamos a hacer una caquilla prueba. No, no me dejó usar. Ah, ignoremos eso. Ah, nadie más tiene un objeto así que puedo usar, mover, no nada. De momento no. Ah, acá hay algo. Vamos a vender esta gema blanca que nos trajo Luis. Arco de plata, arco de hierro, arco de acero. Y... Vamos a recoger también... Para hacer más espacios, un arco asesino. Ahí está. Vermapa. A ver, necesitaría usar arqueros, pero... Por suerte, este tipo puede usar flechas. Acá tengo un arquero. Poco más. Tengo alguien que puede... Tengo dos personajes que usan magia. Sí, voy bien. Yo tengo un ladrón. El ladrón me hace falta para... Acá hay personas con llaves. Pero el ladrón me sirve ya para abrir de por sí las puertas. Pero más que nada me quiero fijar el tema de los cofres. ¿Dónde está el enemigo final? No sé. No estoy seguro para nada. La estrategia no habrá mejorado nada, ¿no? Cuatro estrellas, ¿eh? Ok. ¿Fundación? Dinero me bajó. Predicciones. Un momento, por favor. Esta batalla requiere ataques mágicos potentes. Veo muchas puertas. Los ladrones serán de gran ayuda. Ah, y creo que Merlin nos debería acompañaros. Es todo. ¿Quieres que...? No, realmente no. Con el que Merlin nos... Nos debería acompañar se refiere seguramente al hecho de que... No me conviene el hecho de que Merlin no se quede atrás. O sea que si dejo a Merlin no solo, capaz lo ataquen. Mejor que venga con nosotros, literal. Vamos, Summons. ¿De verdad que me quieres a mí? Venga ya. No soporto el frío. ¿Cómo? ¿Que todo cuenta conmigo? Ah, bueno. Qué buena que Merlin no se pueda mover. En serio. De verdad a ser primera, abrimos la puerta aquí. Aquí que hay. Nada. Eh, esta tiene una llave. Me la va a dar después igual. Tiene una llave venenosa. No me gusta eso. No me gusta. Llave de puertas. A ver. A chacarar. A chacarar. Jinete. A chacarar. A chacarar. A chacarar. A chacarar. A chacarar. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ay, la nieve me obstruye el camino, ¿cierto? No me olvidé totalmente de eso. Equipada con Nacha. Sí. El Nacha va a ser muy importante aquí. Isadora. ¿Me conviene atacar a este realmente? No, no me conviene. Para nada, encima. Porque tiene un arco. Turno al amigo. Un momento. La nieve se será pronto. Aprovechemos para avanzar. Si llega a pasar eso, por favor, sí. A ver. Tiene una lanza. Nadie tiene nada para robar de este lado. A ver. Un golpe. Listo. Con la segunda ya lo mato. Me va a dar una llave, pero la llave ni la voy a usar. Creo que no la puedo ocupar. Tengo todos mis personajes llenos de objetos. ¿La conseguí o no la conseguí? ¿No ves? No importa. Igual voy a usar al ladrón. Para esas cosas. Y Isadora no puede hacer nada. ¿Qué tema más complicado? Espada de hierro, espada de acero. ¡Critico! ¡Adiós! ¡Bien! ¿Qué calificación tiene? Una S. ¡Bien! ¿Tiene jabalinas? ¡Sí! Vamos a colar a esta pipa. Ok. ¿Muerte? ¡Daño nulo! ¿En serio? Adelante. Ahora sí. Llave de puerta. ¿La puedo tener? Ah, sí. Sí, la puedo tener. Qué raro. Vamos a mejorar la hacha porque... Lo bueno de los personajes cuando mejoran y tienen un arma diferente nueva es eso, que pueden usar un arma diferente. Pero... Miren, tengo una S con la espada, una A con la lanza y una E con la hacha. O sea que con el hacha es muy, muy, muy poco probable que yo haga un crítico. Bien, no lo quejaré. De hecho, Zane... Tengo que mejorar a este tipo y a este. Lo más rápido posible porque ya estamos cerca del final del juego. Igual tengo muy buenas unidades, te digo. Pero muy buenas. Tengo que mejorar a este tipo y a este tipo y a este tipo y a este tipo y a este tipo. No hice básicamente nada. Es que no hice básicamente nada. Uy, ¿me conviene venir con un hacha aquí o no? Antilanza. Machaca corazas. Sí, puedo venir aquí con un hacha tranquilamente. Toma. Espero... Te voy a tratar de lo posible de cortar mucho la grabación de este video. Y va a llegar a un punto donde haga mucho del combate fuera de cámaras. Ya fue. No hice prácticamente nada. Tengo que mejorar lo más rápido posible. Tengo que mejorar lo más rápido posible. Espada. Espada de acero. Con esta. Ok Me hice cargo del otro Bien A este también lo dediqué Tengo que hacer Muchos cortes La historia es muy pesada ahora De andar contándola Sinceramente es muy 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 pesada 25 minutos es pura historia Lo que hice Voy a quedar cortísimo con el gameplay Acima solo puedo avanzar por este lado Que es lo peor del mundo No necesita nadie En el que curarse, ¿no? No, no Mira, aunque sé que este tipo Tiene Mira que tiene resistencia a la magia Y una silice Y bastante, bastante daño Adelante Bien Le di Mucha experiencia Le di una lanza corta La lanza corta es bastante mejor Que la jabalina Espera Pronto nevará otra vez Cuidado Espera, ¿ahora mismo no está nevando? Ah, no sé Me cuesta diferenciarlo Ay, no igual Así que no sé Hmm ¿Yo qué voy a mandar a estos tipos por arriba? Bueno Bueno, concretamente a este lo voy a curar Curar, dije Creo que voy a dividir un poco mis trabas Solo un poco Era que tenía una llave, de hecho Había uno que tenía una llave Este tenía una llave Por más buenos que sean estos soldados A caballo Siguen siendo arqueros Y si los golpeas de cerca No pueden lastimarte Así que Da medio igual Que estén aquí o no Ok, solo quiero mostrar Realmente esto El armament Cómo funciona Ponemos así Luego así Vamos al arma que necesita curarse Aunque ponga que tiene el hacha de acero Realmente está curando el estoque Ahora van a ver igual No importa el arma que tenga equipado el personaje El arma que se le exceder Se va a curar Estoque 40 de 40 Como pueden ver Ahora El Ucha tiene su arma curada Y con Héctor Vamos a agarrar Esto Sí Ahí estaba Ahora ¿Alguien necesita curación? Este tipo Es una lanza Vamos a cortarle las piernas Un poquito Perfecto Vamos a tirar la llave A un montón costado Ok Puerta abierta Oh mirá Cufres Solo por si acaso Que Aokishi Los proteja El resto Se va a tener que empezar a mover ¿Sabes qué? Voy a decantarme Por ir Hacia abajo No sé por qué Pero siento que voy a conseguir Mejores cosas O algo así Instinto básicamente Así que Para abajo que voy No me da Si hay suerte Un día Una Un poquito de experiencia Para mi arquerito Eso Un nivelito más De 15 A 16 Ya estoy a nada Realmente ¿Me conviene abrir Realmente la puerta A esa hora? No Yo diría que no me conviene Abrir la puerta Me conviene hacer Una buena posición de defensa Y dejarlo hasta ahí Por ahora Una buena posición defensiva Tengo que hacer ¿Intrusos? Dejadles ir No tenemos nada Contra vosotros Tenemos que ganarnos La confianza del colmillo negro Para acercarnos A ese hombre Debemos vengar La muerte De nuestro señor Lord el Verde Qué bien Se fue Ya Ok Con Arken Tenemos que Traer a Héctor Que hable con este tipo No hay absolutamente Nadie más Aparte de Arken Solo para saber Adiós Perfecto A ver ¿Lo mato de una? Sí Sube el nivel de una También Y por este motivo Es mejor subir Estos personajes A nivel 20 Cuando subes A estos tipos A nivel 20 Tiene muchas estadísticas Muy buenas Y ahí Le da un plus El subir de nivel Aparte de todo El subir de rango Eso hace que Estas unidades Ya mejoradas Con el rango Y aparte De haber sido Nivel 20 Previamente Hace que sean Muy fuertes Claro Puedes hacer que Estas unidades Tengan un plus Llevándolos A nivel Nivel 10 Y el plus Te lo da cuando Los mejoras Porque a nivel 10 Ya puedes mejorar Las unidades Por ejemplo Rápido Yo puedo mejorar A esta tipa Ya la puedo mejorar Ya mismo la puedo mejorar Pero no va a ser No va a ser muy fuerte Comparada con otras unidades Porque a nivel 10 No me convence Mejorarlos Me convence Más el mejorarlos Cuando ya es Son nivel 20 Pero no sé Si voy a conseguir La experiencia Suficiente Para esta tipa Creo que a esta Si me conviene Mejorarla ahora La voy a mejorar Ahora de hecho Porque no me quedan Muchos episodios Para jugar Así que no me sirve De nada realmente Jugar con una unidad Débil Que retrase el equipo Creo que lo que más Me conviene Es mejorarla Para que no me retrase Y así Cambiar todo A ver Vamos a ver Que nos encontramos aquí Derrota al enemigo 19 vivos Tendría que mexicarme A ver como le hago Hablar Tú No puede ser Arken ¿Ah? Eh, espera Espera un segundo Eres un caballero De Ferae Arken, ¿no? Lord Héctor Eres uno de los soldados De Lord Elbert ¿No es así? Creía que todos Sus caballeros Habían muerto En valor ¿Por qué no volviste A informar a Eliwood? Fracasé en el comité De defender a mi señor No soy merecedor Del honor De ser caballero De Ferae Arken La magia de Nergal Nos redujo a la nada Cuando se llevaron Al Lord Elbert Me sentí impotente Nergal He oído Que tiene que ver He oído Que tiene que ver Con el colmillo negro Recorrí el continente En pos De rastros suyos Quería atacarles Con mis últimas fuerzas Por eso estás aquí Puedes luchar Con nosotros Arken Eliwood Está conmigo Perdóname Lord Héctor Prefiría morir Como un caballero Que vivir humillado Cambiaré mi vida Por la de varios de ellos Espera Arken ¿Crees que Lord Elbert Te pediría eso? No soy de Ferae Así que quizá No me corresponda decirlo Pero Eliwood Esperaba que alguno de vosotros Regresara Lord Eliwood Eliwood Libra ahora Una guerra Si eres un verdadero caballero De Ferae Debes permanecer A su lado Entiendo Mi vida le pertenece Ojalá le sirva más Que a su padre Y ahora Me queda fijar A ver Tiene la espada Del valor Es nivel 8 No está mal Acá hay un jinete Al camino de estos Por 4 Este llega A ver que lo veo Un por 2 Bueno Me mata que el hacha Es super enana Comparada con el grupo De Aokishi La primera vez que veo Un por 4 Lo maté de un golpe Pero un por 4 Dios santo Está todo prácticamente Despejado Siguiente turno Ok Puerta Ah y aquí Solo hay enemigos Pues iba a haber algo más Esperaba no sé Un cofrecito Mínimo Pero no solo hay enemigos Igual tengo que matar A todos Los enemigos Ah ja ja Ahí hay un cofre Para allá Hay un cofre Creo que aquí Está el enemigo boss Yo diría Y aquí Hay cosas normales Me diría yo Que es así Es tal cual lo digo yo No tengo nada que No No tengo nada que Le haga un daño En por 2 Eh Ah este si ¿Es en serio? Me esquivó Es un arquero mejorado Este de lo que lo veo bien No Es un arquero normal Estos son arqueros mejorados De hecho Creo que esos arqueros Los voy a matar En el siguiente turno recién Prefiero venir Y matar a estos tipos A Estando aquí Sí Uno Dos Prefiero matarlos Usando a estos tipos Así estos Por lo menos Algo De nivel Puedan conseguir Ok A ver ¿Qué me da mejor estadísticas? La espada Mejor estadística De golpear Tiene la espada Bien Una subida de nivel Sí A este tipo La voy a mejorar La verdad Es muy débil Y prefiero mejorarla ahora Que mejorarla después Porque me quedan Muy pocos episodios En serio Me quedan como Seis episodios quizás Más de esta serie Y después la termino ya Y no lo voy a volver a jugar Seguramente no Es mejor mejorar Esta tipa ahora Que pueda hacer Algo De momento Ah Y encima consigo Un dan de barma Con ella Mejor No todo esto Ok Este necesita curación Y necesito Otro bastón De curar también Abierto Talismán No está mal Me han estado apareciendo Caballeros por aquí Cada tantito Y ahora volvieron a aparecer Caballeros Dragón Eh Ginete de dragón aquí Y de momento aquí No han aparecido Ninguna cosa rara De momento Dar Here Ok. Puerta abierta. Espada de acero, espada de acero, machaca curazas. Sí, voy a ir por uno de los pequeños mejor. Espada de acero, espada de espada. Espada de acero. Ok, ya este tipo. Bien. Si solo le puedo dar un golpe, que sea con una lanza de acero. Daño nulo, perfecto. Pisanora, entra ahí. Jabalina. Sí. Ok. Perfecto. Aquí, que espero el grupo de momento. Ok. Veamos qué hay de esta puerta. Hay gente fuerte. Así de momento. Antihachas. Entendido. Dios. Es fuerte. Es muy fuerte. Necesito magia. ¿Sabes lo que es peor? Utilicé al mago para abrir la puerta. Voy a usar la espada de plata, de hecho. Es débil a las espadas. Ok. Stronger. ¿Cuánto tiempo subió mucho de nivel en esta partida? Bueno. Creo que subió... Tres veces. Sí, sí. Subió mucho de nivel. Tres veces ya es muy exagerado. Acá hay un cofre, así que sí, voy a usar a este tipo. A ver qué hay en este cofre. ¡Eh! ¡Pero haz un decampeón! Dáselo a un mercenario, guerrero, mirmidón, dicto. No sé si todavía me quedan de esos. Ok. Para llevar a este tipo más rápido, lo voy a llevar en caballo. No, de hecho tendría que llevarlo con Pegaso. Así que sería más rápido. Ahora solo es cuestión de llevar esto a la fortaleza final. Cofre. El libro es de rayos. Es una buena magia. Es una muy buena magia. Y este otro... ¡Una esquema blanca! ¡Ey! Viene bien para el titero. Poquito a poco avancemos ahora. Ok. Puerta abierta. Últimos enemigos. Voy a usar esto ya. Cinturón de Orión. Se llama encima de este objeto. Nómada. Soldado. Nómada. Dios, qué buen aumento de habilidad. Y puedo usar espadas. Me gusta. Bien. De un golpe. ¿De un golpe? ¿De un golpe? ¿Carraiven? No me convence. Espada luminosa. Este tira magia con espada. Este tira magia con espada. Y yo tengo a este tipo aquí. No. Andate. Ok. Aokishi. Ah. Pero aquí ya tú usas. Tú usas hachas. Es verdad. Ok. ¿De un golpe? De un golpe. Era obvio. Creo que lo mejor que puedo hacer es colocar a este tipo. Pero colocarlo sin que haga nada. Ahí. Sin atacarlo. Sin atacarlo. De momento. De momento. Ok. Adelante. Un disparo con arco. Bien. Este tipo resiste la magia. Así que tendría que estar técnicamente bien. Si. Bien. Resistí. Resistí. Me atacó dos veces y a distancia porque tiene la espada luminosa. La espada luminosa golpea con magia. De lejos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Espada de acero. Ok. Di un golpe. Cómo duelen las heridas. Más. Y me va a dar la espada luminosa. Este tipo también subió mucho de nivel. Si, 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 si. Nergal. Los ha vuelto locos. A todos. Debe de ser terrible perder el dominio de ti mismo. Verte sometido al yugo del poder de Nergal. Eh. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿El emblema de fuego? Así que este ganan ya lo tenía oculto. Cojámoslo y larguémonos. Por fin lo hemos recuperado. No malgastemos nuestra buena suerte. Hollywood. No hay razón para permanecer aquí. Lo sé. Corramos a la mansión. Hemos sed de impedir el asesinato. No podemos abandonar al príncipe a su suerte. ¿Sabes qué debes hacer, no? El plan debe ejecutarse esta noche. Madre, aunque sea una sola vez. Solo un instante. ¿Puedo coger tu mano? Ay, me había olvidado esto. ¿Me da una penita? Nino. Ya sabes que desprecio tales andeses. Lo... Lo sé. Pero... Puede que... No haya más oportunidades. Creía que... Bien. ¿Eh? Si completas esta misión... Te daré la mano cuantas veces quieras. Hasta te abrazaré. Y te acarizaré la cara. ¿De verdad? Entonces haré todo lo que pueda. Sí, sí. Lo conseguiré. Espera... Espérame, madre. Lo haré. Ten cuidado. Bien. Volveré. Ah, Jafar. Espera un momento. Es sobre la misión de esta noche. ¿Qué sucede? Cuando hayas matado al príncipe, mata también a Nino. ¿Qué? Los dos asesinatos. Son por orden del rey. Mentira. Esa mentira es más falsa. El príncipe es muy querido. Y su muerte sembrará el caos. Si no se captura y se cuelga al asesino enseguida, el caos se apoderará de Viran. Hace falta un chivo expiatorio. ¿Lo comprendes? Ni no es tu hija. Es basura, un despojo, un desperdicio humano. Por lo menos le he encontrado una utilidad. Dijo que haría cualquier cosa para complacer a su madre, ¿no? Su muerte me agradará más que su vida. ¿Qué ocurre? ¿Tienes algo que decir? Esto no tiene nada que ver conmigo. Cuando Lord Nergal te encontró, eras huérfano. Te eligió a ti. Por la dureza de tu corazón y tu destreza con la espada. Lord Nergal no concede unas oportunidades. No lo olvides. Oswin. Lord Héctor. ¿Sabes algo de mi hermano? Si solo pides algo. Si solo pides algo. Venga, ya sabes. ¿Cómo está? No, no sé nada. Bien. ¿Por qué preguntas? No lo sé. Solo estoy preocupado por ello. Antes... Cuando lo vi en Ositia, no tenía buen aspecto. Cuando mi padre enfermó y murió... No sé si tendría los mismos síntomas. Déjalo. Me estoy preocupando por nada. Si algo fuera mal, lo sabría a estas alturas. Sí, no hay duda. Ahora que lo mencionas, se me olvidaba algo. Lord Utter ha enviado un emisario. Oh, ¿y bien? No importunes a Lord Eliwood con tu terquedad. Nunca cambiará. Siempre con lo mismo. ¿Cómo le tengo que decir que ya no soy un niño? Bueno, gente, vamos a dejar esto por aquí. ¿A cuánto tiempo me tardé? Uy, prácticamente dos horas. ¿Tanto tiempo? ¿En serio? Bueno, realmente no tanto. Pero no sé cómo funciona lo de... No sé cómo funciona este juego en sí, en el sentido de... No sé cómo se cronometra la hora, el tiempo... Creo que me toma el tiempo de jugar con... En el sentido de que siempre que reviso los objetos, siempre que me tomo opciones, siempre que rebusco en algún lado... Toma todo el tiempo. O sea, justo cuando estoy arrancando una partida, no la toma como si estuviese jugando. Creo que me toma tiempo incluso cuando estoy viendo los objetos o la pantalla inicio. E incluso creo que me cuenta el tiempo de cuando estoy viendo las animaciones y la historia, me parece, incluso. Cuenta todo el tiempo en general, desde que apulso a estar. Me parece que sí. Bueno, sin más, gente. Espero que les haya gustado el video. Denle a like, suscríbanse al canal si les gustó. Abajan en su mente, como siempre. Facebook para que mire directo. TikTok para que mire mis trucos de cosas y más. Mire programa de grabación. DuRecorde para este juego, móvil, W y PC. Así como tendrán también en la descripción... Ay, me mareé. También te dan en la descripción todos mis juegos para que puedan jugarlos. En este caso, te darán el enlace que los llevará a este juego, el cual es... Fire Emblem de Blazing World. Así que vayan a disfrutarlo, gente. También vayan a administrar la reproducción. Tengo todos los videos que subo a este canal perfectamente ordenados para su disfrute personal. Y por último, pero es importante, recuerden disfrutar los juegos al máximo. Y que nos veremos en un siguiente video. Hasta luego, gente. Bye.